Bueno, esa carrera de cuadrigas entre Mesala y Judavenur es una de las escenas más famosas del cine y una de las mejores representaciones del deporte en el Imperio Romano y su enorme dimensión social. Jesús Maeso de la Torre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Evidentemente ni tú ni yo hemos estado en una carrera de cuadrigas, bueno digo evidentemente, igual sí, ¿has estado en alguna carrera de cuadrigas en un circo romano? No, pero en imaginación sí, ha estado muchas veces y en la película de William Wheeler la habré visto así como 8 o 10 veces. Hombre, para hacerse una idea, la de Ben-Hur está bien, ¿no? Muy bien hecha, extraordinariamente bien hecha. Muy bien, a mí me gustó mucho de pequeño. Y de mayor seguramente sí la ha gustado. Sí, la he visto mucho porque la ponen en televisión continuamente. Ahora tiene que estar a punto de caer otra vez. Sí, ojalá hagan a mí. ¿Qué importancia tenía o qué popularidad tenía la carrera de cuadrigas en el mundo del espectáculo romano? La gente está equivocada y piensa que la gran afición de los romanos era la lucha de gladiadores cuando no era así. Realmente la pasión enorme del mundo romano eran las carreras de cuadrigas en el circo máximo. Y claro, a sus ídolos pues lo elevaban a un pedestal de mito. Puede ser que el personaje del cual me imagino que vamos a hablar, Gallo Apuleyo Diocles, que era hispano, le llamaban el hispano además, como el famoso gladiator de la película, pues este hombre nació en Emérita Augusta y según cuentan las historias de aquella época, si se preguntaba por quién es el emperador de Roma ahora mismo, lo preguntabas en Tebas o en Atenas o en Londinu, pues la gente dudaba. Ahora le decías, ¿quién es Gallo Apuleyo Diocles? Bueno, era el ídolo de masa de aquel momento que corrió durante la época de los emperadores Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. O sea, ahí pertenecía a la famosa familia hispana, ¿no? O sea, que era como un Usain Bolt en el letrismo, como un Gasol, como un Nadal, como un Jordan, como un Moffat, como un Messi, como un Ronaldo, ¿no? Exactamente. Y luego yo no sé por qué, porque aparte yo de ser novelista, soy profesor de historia y este es uno de los héroes perdidos, una vida robada en la historia de España que nunca se ha sabido hasta tal punto de que yo he presentado mi novela, hace ya 12 años, porque es un poco antigua, en toda España y fuera de ella, y nunca he ido a Mérida a presentarla. Muy mal, muy mal, nefastamente mal, diría yo. Oye, las cuadrigas, creo que había niveles de... eran por caballos, ¿no? Sí, eran vigas cuando eran dos caballos, pero casi siempre eran cuadrigas. Había veces que eran seis caballos, pero lo que más gustaba al público eran las cuadrigas, o sea, los cuatro caballos. Y este hombre, por lo visto, pues fue el ídolo indiscutible de las muchedumbres de Roma, pero que llegó a un plano legendario. Y yo lo creo, lo habéis dicho al principio, ¿no?, por la cuestión social, yo creo que el Imperio Romano se proyectaba como nadie en Gallo Apuleyo. O sea, el éxito, el poder, la magnificencia y el esplendor de Roma al mundo entero, porque allí cabían cien mil personas. Claro, es que era un espectáculo de masas, masas. Masas, masas. Y los embajadores que vinieron a Roma, los emperadores lo llevaban allí. Y allí se elucidaban muchas cosas que podríamos decir parlamentarias. Allí se daban consignas políticas, se abucheaba al emperador, se le aplaudía. Y luego el ídolo de masas, el gallo Apuleyo de Ocles, nuestro hispano de Mérita Augusta, pues concitaba todo el cariño de todo el imperio. Creo que había, además del número de caballos, que por cierto los lusitanos eran, creo, los mejores. Los mejores, sí. Creo que había, como en la Fórmula 1, equipos, o sea, es decir, por colores, ¿no? Sí, sí, estaba el rojo, el azul, el verde y el blanco, como aquí los azulgranas, rojiblancos y blancos y demás, pues allí pasabas hasta ventaigual. Y cuentan todos los historiadores romanos que en los restaurantes, en las tabernas, en las vías, en las posadas, había unas disputas enormes, que si este le había adelantado por este sitio, este por el otro, y yo me pregunto... Que no se ha parado en boxes bien, que se ha pisado la raya... Exactamente, que el árbitro levantó la bandera, que el Niñez... Exactamente igual. Claro, claro. El hombre... Pan y circo, ¿no? Pan y circo, el hombre nunca ha cambiado, siempre estamos igual. Bueno, tú has hecho, como dices, un libro dedicado a este hombre, La Uriga de Hispania. Sí, no lo veo. ¿Y cuándo fue Cayo? ¿Cuándo se presentó? Porque, claro, Cayo Apulello Diocles nace, dices, en Emérita. Sí. Me imagino que su... Igual que pasa ahora con los deportistas, inicia su carrera en casa, a niveles de segunda división, ¿no? Sí. ¿Cuándo se presenta en la primera división y cómo se presenta en la primera división? ¿Cuándo se convierte en ídolo del imperio y no solo de Mérida? Pues, fíjate, se presenta en su pueblo, en Mérida, en regional preferente, luego pasa a Gades, donde también corre y ya empieza a hacerse conocido, y va a correr a Tarraco, Tarragona, que en aquella época era la ciudad, quizá, juntamente con Gades, más importante de España. Y, casualmente, estaba allí el emperador Adriano, Publio Helio Adriano, nuestro gran emperador, y lo ve correr. Y, claro, dice, este es un fenómeno, este chico, me lo voy a llevar a Roma. Y lo hace su protegido, y ya fue una carrera meteórica, hasta que muere, corre 4.000, porque morían muchos en la arena. Eso te iba a decir, que muere no en el deporte, sino por sí mismo, o sea... Sí, sí, este murió por sí mismo, pero muchos morían en la arena, recordaba a Mesala, ¿no?, en Carne Viva. Bueno, dicen que, es un dato que yo tengo ahí, que no sé si lo he leído de verdad o de mentira, dicen que en la película de Ben-Hur, en el rodaje, murió uno. Yo también lo he escuchado, sí. Que le cayó mal el carro y demás, y que muere uno de los actores, uno de los dobladores. Sí, sí, dobladores, sí. Y eso que Shaldong Heston creo que hizo... Él mismo hizo, en fin, no quiso ningún extra, ¿no?, pero moría mucho dentro de este mundo. Y él no, él murió de mayor, murió de viejo, le hicieron una estatua justo donde está ahora el Vaticano, la plaza de Bernini, allí tenía un monumento gallo apuleyo de Ocle, levantado por contribución popular, en el cual se veía el hombre con su fusta, siempre lo ponían, era el símbolo de la origa. Y se retiró a una ciudad muy pequeñita que está cerca de Roma, que yo visité, que se llama Preneste, y el hombre ganó, pues, así como 100 o 200 millones de extercios. Era riquísimo, además. ¡Jo, qué tío! Creo que tengo unos datos que, claro, esto lo cuentas así, parece un deportista moderno, que corrió más de 4.000 carreras, y que de ellas, prácticamente en todas quedó en podio, porque hizo 1.462 victorias, y en las otras 2.800 quedó entre los tres primeros. Y que tiene récords, o sea, que es gracioso, pensar que los romanos ya estaban ahí haciendo estadísticas, que, por ejemplo, en un año tenía 134 victorias, o sea, que era un tío que ya desde el principio le empezaron a poner palotes porque se le veía venir. Y dices tú, ganó ciento y pico mil, o no sé cuántos, extercios, que ahora en euros, ¿cuántos sería? Pues 100 millones de extercios, multipliquémoslo quizá por 3. 3. Venga. Por 3, 3 por 3, 9, ¿no? 9.000 millones de euros. 9.000... Millones. Espérate un momento. 9.000 millones. Yo siempre, cuando hago mis novelas del mundo romano, digo a mis lectores que multipliquen por 3. Si decimos, no, perdón, 3 por 3, 9, 900 millones de euros. ¿Eh? Yo creo que está bien, ¿no? Aquí me están apuntando que alguien ha hecho, que un americano, no sé dónde, hizo 15.000 millones de euros. 15.000. Bueno, en cualquier caso... Por ahí, por ahí. En cualquier caso, parece ser que si lo trasladáramos a hoy, este tipo ganaba mucho más que cualquier mejor deportista de todos los tiempos de la historia. Es decir, que ganaba lo que Nadal, Gasol y no sé quién más juntos. Todos juntos. Y además venía de una familia pobre, ¿no? Y luego lo gracioso es que sus caballos se hicieron tan famosos como él, y se conocen los nombres de los caballos. ¿Cómo se llamaban? Bóreas de viento, Borístenes, Gálata, del puente Gálata de Bizancio y Pompeyano. Pompeyano porque, en fin, por la ciudad cercana de Pompeya. Y yo, para escarcarme un poquito de Hacienda y pagar un poco menos, hice una sociedad limitada y le puse Pompeyano. En honor al caballo de mi personaje. Qué bueno. Hombre, es curioso estar hablando de un señor que se llama Cayo, no sé qué, no sé cuánto, Cayo Apulello. Sí, Apulello. Y decir, es el deportista mejor pagado de la historia. De la historia. De la historia de siempre. Creo que además en Roma, según cuentas tú también en tu libro, según escribe la historia, había merchandising deportivo. Es decir, que había, no digo llaveros y mecheros, pero lámparas de aceite con las caras de los aurigas. Así es. No sé qué, pues con un caballo, el carro de no sé quién, las banderas de no sé cuál. Exactamente. Este aurigal, lo que pasa es que corrió con todos los colores. Corrió con los blancos, porque claro, estaba muy disputado y jugó pues en el Madrid. O sea, este era como el... Como Ronaldo el golodito. No, ese, como ese. Aradona también cambió, Schuster también cambió. Eso es. En el Madrid, ¿cómo se llama? Unos cuantos este, el Ronaldo. No, no, el elegante, el portugués. El portugués, el elegante. ¿Qué pasó del Barça al Madrid? Figo. Figo. Ah, Figo, igual. La cosa parecida. Este se cambió, este se cambiaba. Jugaba en el Barça, en el Madrid. En el Manchester y en el PSU. O sea, el que mejor pagara. El que mejor pagara. ¿La prensa deportiva existía? Había lío también. Claro, claro. Es que además este hombre tenía a su favor lo que era la prensa estatal del Estado y había anuncios por toda Roma donde se decía cuánto corría. Hoy corre Gallo Apulejo Diocle en cuatro carreras, apueste en la trifacta, que eran tres carreras, o en una sola, tal. Mi novela, precisamente, todo lo que es el meollo mistérico es de una apuesta falsa que van a hacer para hacer santar la banca de Roma. Y claro, lo eliminan durante un tiempo. En fin, tiene un misterio muy curioso la novela. Y es porque se movían cantidades impresionantes de dinero desde el mundo persa hasta Britania y de España hasta Germania. Y todo el mundo, como las quiñelas de hoy, pero a nivel mundial. Qué barbaridad. O sea, habría también asuntos, historias y doping, posiblemente. Había un doping, que si da tiempo lo cuento, pero no era un doping tal como se ve ahora, sino que por la noche anterior a la carrera, el enemigo número uno de la origa en cuestión, por ejemplo, ahora Gallo Apulejo, se iba a uno de los cementerios de Roma. Y entonces allí escondía en una tumba una especie de placa de plata con un demonio. Y hacía allí una especie de... Los romanos eran muy supersticiosos, eran una cosa terrible. Y le hacía allí como una especie de sustefugio brujeril para que al día siguiente le pasara algo a los caballos. Ah, amigo. Sí, sí. Incluso dice que le echaban sal en el agua para que no corrieran bien, en fin, y los cuidaban porque había un montón de trampas. Una cosa terrible. Y lo de las pelis, lo de cuchillas que te van destrozando piernas y cosas de esas también había, ¿o no? No, en Roma no. No, no. Ese es el único anacronismo que yo percibo en esa maravillosa película. No, no, no. Entonces no llegaba uno vivo allí, ¿no? Claro, por eso. Era un carro sirio, ¿no? De estos. En la guerra sí, pero allí no. Oye, lo que sí que tiene Cayo es Cayo o Gallo, que me estoy liando. Bueno, en Roma se decía igual. En realidad su nombre es Gallo. Gallo, sí. Gallo Apulello. El Gallo Apulello, Diocles, tiene calle en Mérida, cosa estupenda. Creo que también tiene un polideportivo. Pero ha sido últimamente. Claro, no. No lo sé, pero es que si preguntas, no sé si en Mérida, pero desde luego, fuera de Mérida, ¿quién es este señor? No le conocemos, ¿no? Es un poco extraño. No, no. Ni en Mérida. Es extrañísimo. Ni en Mérida. Yo, a mí me escribió una de las cicerones que enseñaban el teatro romano y el museo de Roma de Mérida, y me decían que no lo conocían hasta que no apareció la novela. Y es a partir de entonces cuando le ponen el nombre a un... Creo que tú me has dicho un polideportivo, un salón de acto y tal, y a una calle, pero que antes no lo sabía. Ajá, pero tu novela, como dices, lleva escrita ya un tiempo y tampoco es... A ver, gracias por tu novela, pero que tampoco ha sido una figura que haya emergido, ¿no?, en la popularidad. No, no, en absoluto. A mí, mi enorme amigo Santiago Posteguillo, que escribió Circo Máximo, que era como yo le quería llamar a mi novela, pero me lo cambió la editorial, pues me lo dijo, dice, oye, me la tuve que... la leí, te cual, me pareció fantástico, a fin, cómo mueve todo el mundo del circo y tal. Pero, fíjate, en el mismo Mérida, pues ni siquiera he ido jamás a hablar de esta novela, cuando era un personaje que en la época del Imperio Romano era más conocido que Trajano, que Adriano, que Marco Aurelio, más que todos ellos. Y hoy que Messi, que Ronaldo, y que Alonso, y que Gasol, y que... Tremendo. Bueno, pues este era nuestro, por eso tú titulas tu novela El Auriga de Hispania. Gallo Apuleyo Diocles y Jesús Maeso de la Torre es quien nos ha presentado a esta figura, muy desconocida, tristemente desconocida, porque hemos tenido en nuestro país al deportista mejor pago de la historia. Jesús Maeso, muchas gracias. El placer ha sido mío. Venga, hasta otro día. Hasta luego, adiós, adiós.